A ver, hemos tenido que esperar los fans mucho tiempo, casi cuatro años, para darle la bienvenida de nuevo porque ha regresado uno de los mejores artistas que tenemos en este país y además, claro, no le podemos decir nada porque vuelve a lo grande con no uno, sino dos discos y estamos encantados. Manolo García, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pues encantada de que estés con nosotros. Manolo, que te hayas dejado caer por la roca un ratito. Un placer. Y luego, pues lo que decía, que estamos muy contentos y no te podemos decir nada porque, claro, vienes a lo grande. A ver, yo tengo aquí mi vida en Marte, tengo desatinos desplomados y luego tengo aquí los dos a la vez. ¿Es así? Exactamente, sí, así es. Bueno, mi pretensión ha sido sacar un disco doble, luego al final pues también está en separado, pero la intención era esa, disco doble, a la antigua ausanza, la época de los Clash, London Calling, en el sandinista, dos, tres discos a veces. Música. Claro, pero, a ver, es verdad que dices, vuelvo con dos discos, claro, esto se traduce en 27 temas, todos nuevos, ¿de dónde? Creo que tú has empleado todo este tiempo en no parar de producir. Bueno, lo ha propiciado, lamentablemente lo ha propiciado la situación. Hemos estado mucho tiempo todos un poco encerrados y bueno, pues te da tiempo, porque la tarea luego pues de giras, de promoción, pues como que ya estás en otra dirección y no compones. Un artista que está siempre dando vueltas no tiene ese punto de calma, esa calma para componer. Ha habido meses, o sea, que hemos podido componer dos y hasta tres discos. O sea, que has parado cuando has dicho 27, voy a parar, porque si te dejamos, sacas hasta un tercero ahora. O ya lo tienes casi, casi. Estoy adelantando. He estado a punto, sí, he estado a punto. Me han frenado, mentes sensatas han dicho, a ver, vamos a ver, calma. Dos, tres, no, dos ya es suficiente. O sea, que de alguna manera, Manolo, tú todo este tiempo que ha sido complicado, aparte de los momentos duros, tú lo has aprovechado bien, que en este sentido, bueno, pues es una bendición, ¿no? Que tú puedas estar trabajando y dedicándote a lo que te gusta. Sí, yo creo que en general muchísima gente ha descubierto, dentro de lo horrible, de lo espantoso de la situación, con graves pérdidas, muchísimas personas, todo el mundo sufriendo, todo el mundo con el temor. Pero bueno, hemos descubierto también, a la vez, que hay posibilidades para recoger un poco velas y para no tener tanta prisa, porque no quedaba otra. Esa cosa que nos pasa cuando viajamos en tren, que decimos, bueno, no está mal, tengo tiempo para leer. En el día a día, lees a trompicones, pero en un vuelo, en avión largo, en un tren, en un autobús, en un viaje de coche, tienes tiempo, esa cosa tan maravillosa y que tanto nos falta, que al final es el tesoro. Muchos nos hemos dado cuenta de la falta que nos hacía tener tiempo para nosotros. Exactamente así. Lo que pasa es que, claro, me imagino que lo que es la elaboración del disco, la composición, el grabar, tú aquí, en Madrid, y luego tener a los músicos en Nueva York a 10.000 kilómetros, fácil no tiene que haber sido, ¿no? No, bueno, las pantallitas, que a mí no es que me gusten mucho, yo soy de pantallas, claro, el cine me encanta y un buen programa me encanta. Pero para trabajar en música, tú te imaginas a Miles Davis, a una banda de jazz, tocando uno en cada ciudad y tocando a través de la... Y sin piel. Sin piel, sin cercanía, sin esos gestos, esas miradas, esa cosita de parar, hacer un café, salir... Esta tarde estamos un poco espesos, vamos a dar una vuelta, a jugar una partida a cartas, y volver y decir, ahora sí que estamos en vena, vamos a tocar juntos. Esa cercanía y esa proximidad es imprescindible para la buena música, entiendo. Y tú ahora, ¿cómo estás? Porque ante la vuelta, Manolo García, ¿cómo está? ¿Está nervioso? ¿Está emocionado? ¿Estás con ganas? ¿Con miedo? Yo estoy emocionado porque es un regalo, es un regalo. Vemos cómo está el mundo, vemos la angustia, vemos... Bueno, hay unas situaciones serias en todos los sentidos, ¿no? El tema de la carestía de la vida, el tema social, el tema... ¡Guau! ¿Qué está pasando aquí? Y necesitamos más que nunca arte, yo creo. Y pienso, qué regalo poder ir a reencontrarme con la gente en un momento dulce. Ellos acuden a un concierto con toda la dulzura. No van a que les pongan una inyección, a ver qué me van a hacer aquí. No, van a cantar, van a bailar, a pasarlo bien, a salir, es fin de semana. Y pienso, qué suerte y qué agradecido estoy a eso. Claro, porque estamos hablando que el primer concierto, correcíme si me equivoco, es el 21 de mayo, Valladolid, y ahí ya arranca la gira de Manolo García, que te vas a recorrer todo el país. Sí, vamos picoteando, yo soy un poco vendedor de Biblias puerta a puerta, vendedor de enciclopedias, no soy de los que piensan, bueno, hago dos conciertos, que quiera que venga, hay diferentes maneras, todas muy respetables y todas también. Yo soy un poco de carretera, soy caracol de carretera, aquí, allí, allí, y luego es un reencuentro en ese periplo, en ese viaje de amigos, de copas, de sitios, de restaurantes. Pues hoy estoy me ha dolido, voy a ir a aquel restaurante que aquel amigo me invitó aquel día, voy a llamarle. Es motivo de socializar, esa palabra tan importante en los tiempos en que estamos. Y es verdad que, y lo estamos viendo ahora, bueno, pues este fin de semana que es puente, lo hemos vivido en Semana Santa, que todo el mundo tiene muchas ganas de socializar, de salir, de reencontrarse. Entonces, esto va a suceder en los conciertos. Tú tienes público fan, 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 tan fiel, que en una misma gira va a muchos conciertos. Repiten, repiten, sí. Claro, y están ahí en primera fila. ¿Tú qué sientes cuando les ves? Yo tengo mucha alegría, ya somos familia, ya saludas, ya es un poco... Bien, siempre que nos provoca a todos una emoción, una alegría, unas ganas, todo es estupendo. Somos un colectivo, todos los colectivos son importantes. O sea, amanece en Madrid un sábado y una hora antes estaba todo un disparate de papeles, botellas. Dos horas después, los señores limpiadores, barreneros, un colectivo importantísimo, todos los colectivos. Nosotros pues también alimentamos el alma un poco. Somos chamanes, el arte en general, no tan solo la música, la pintura, el teatro, la danza, la literatura, por supuesto. Necesario, ¿eh? Sí, absolutamente. Y esa es una cosa que todo el mundo comentaba como con asombro. Oye, qué importante los días de confinamiento, la música, la gente cantando en los balcones. Claro, aunque seamos globales, un planeta inmenso ya global, somos tribales, necesitamos estar espalda contra espalda con el vecino y social. Absolutamente. Esa piel de la que hablamos. Y es verdad que ahora que nombras a otras disciplinas del arte, no sé si a la gira te vas a llevar los bártulos de pintura. Bueno, unos ligeros, livianos, como son un cuaderno de dibujo, una cajita de acuarelas, lápices, no pesa nada. O sea, sí, hago bocetos siempre para luego cuadros, siempre. Mira. Claro, es que a lo mejor mucha gente no sabe. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Claro que tú no solamente eres Manolo García, el gran músico, sino que además eres artista, expones. La última exposición tuya fue de Cuerpos Celestes ahora en enero. A la orilla de la Torre, en Málaga. Y he leído que has diseñado más de 400 portadas de discos. ¿Esto es así? Muchísimas, sí. ¿Las tuyas también? Las mías todas prácticamente. Me he tomado en todas. No puedo evitarlo, ¿no? Pero sí, yo uno de mis trabajos, antes y al volver de la mili, yo soy de los que aún estuve en la mili, ¿no? Hizo la mili, ¿no? Ya de los bichos raros que vamos quedando. Y yo estaba en agencias de publicidad, en estudios de diseño, no existían los ordenadores. Era todo físico, corpóreo, era todo rotring. La gente que esté estudiando ahora o trabajando en diseño, era un rotring, un paralex, cartabón, escuadra, wash, hacer bocetos, layouts, storyboard. Esa tabla, ¿no? Esa mesa maravillosa, esa mesa grande, inclinadita. Pues una maravilla. Entonces yo me dedicaba a hacer desde diseño de juguetes, yo hacía mucho Hello Kitty, no sé si hago publicidad, pero me da igual. ¿Tú eras el que hacía los Hello Kitty? Sí, era una patente. ¿Que yo llevaba la mochila al colegio? No sé si la compraste en esos años, la había dibujado yo. Era patente, o es patente japonesa, pero evidentemente había una empresa en España que comercializaba esos productos. Y yo pues acudí inocentemente a un anuncio de prensa, cuando en la prensa aún había anuncios de demandas, y ibas y encontrabas trabajo. Eso sucedía antes. Eso sucedía. Pero hoy que es el primero de mayo y que estamos hablando del trabajo. Día del trabajador, que vuelva a eso. Y yo acudí a uno al reclamo de uno de esos anuncios, falta dibujante para empresa de juguetes. Y pum, pum, llegué allí, pum, pum, me hicieron unas preguntas, me hicieron mostrar un poco mi manera de hacer. Como, ¿qué edad se ha admitido? Venga. Y he trabajado años. A la vez trabajaba diseñando portadas de discos. Y ese mundo realimentaba el mundo de la música, evidentemente. ¿Y con qué estás ahora respecto a la pintura? Porque la última exposición decimos que es de enero y siempre, es verdad que tus obras tienen un trasfondo social, una reivindicación. ¿Qué quieres contar en la siguiente? Bueno, estoy trabajando muy intensamente porque además me complaces. Para mí es fascinante poder... Es un descanso. Es como un descanso, esa cosa que se dice, ¿no? De que para descansar hay que cambiar de actividad. Si las actividades que haces te gustan. Claro, si todo lo que haces no te gusta tanto, pues mejor ir al bar a jugar una partida o a un paseo, sacar el perrito, cambiar la mente. Yo mi forma de cambiar el punto, música, carretera, a veces también cansa, evidentemente. El momento del escenario nunca cansa, pero lo previo a veces hay 50 personas aportando situaciones a veces problemáticas, cuestiones muy puntuales. El equipo, la mitad del equipo no funciona. Falta una hora. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que la mitad del equipo no funciona? Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Entonces dibujar, guau. En mi dibujo también sale un punto la maneta mía, la impronta mía de preocupación. Metálicos fantasmas. En mi dibujo también sale un punto la maneta mía, la impronta mía, la impronta mía. Música Música Prisiones y relojes, lejanas multitudes, no tienes ni un minuto que perder. Música Música Música